Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal. Ramón Iseguirre, Javier Bravo, gracias por incorporarse a la emisión el día de hoy. Yo creo que hay un tema central para iniciar el análisis de lo que está pasando. Creo que vincula muchas cosas. Veo a un Miguel Márquez tratando de cerrar expedientes ante lo que ya es casi moneda de uso corriente, se comenta ya hasta en las cantinas de Mala Muerte, hasta las que va Paco Picón. Que pues está por irse el gobernador, que se quiere ir, que está dejando todo listo para pedir una licencia, como lo hizo Juan Manuel Oliva, quizás incluso un poco distinta, porque con más anticipación que Oliva. Y que el único tema es que en México las cosas están moviendo a una velocidad en las que no encuentran cómo acomodarlo, pero es evidente que la alianza Márquez-Anaya, esa sería una de sus salidas. Y creo que el tema Bárbara Botello, donde la exalcaldesa de León después de dos años de estarse señalando que había investigaciones, señalamientos de corrupción, algo que se pensaba con esa percepción generalizada de que fue una administración que ejerció el poder de una manera patrimonial, que muchos vicios del prismo regresaron con ella y que se enriqueció ella y parte de su equipo, su cotesorero, etc. Pero lo cierran justo ahora, en la víspera de las campañas electorales. Y también cuando Márquez, dentro de esos pendientes que trae uno de ellos era el no actuar omisamente o impunemente frente a su, quizás la que fue su mayor adversaria política, hay que recordar que le gana la elección de León. Cuando él es candidato a gobernador, le ensucia su triunfo de alguna manera, le da votos a Juan Ignacio Torres Landa, Márquez pierde León y además le plantea tres años de jaque, de alguna manera le echa a perder el proyecto de las luminarias. Bueno, muchos conflictos hay de por medio. Pero después de toda la especulación resulta que le fincan un peculado de millón y medio de pesos, que además, según todo indica, es a través de la contratación de una empresa fantasma, donde supongo que el despacho de la alcaldesa no fue la que lo contrató, sino que hay abajo dos o tres instancias que muy probablemente intermedian y entonces habría que ver cómo se da la vinculación jurídica entre el peculado y el despacho de la alcaldesa, que es lo que tiene que probar Carlos Zamarripa en un momento dado. Pero dentro de esto, pues los panistas no se aguantan las ganas, se aceleran y salen a festinar el anuncio mucho antes de que el propio Carlos Zamarripa, bueno, un día antes que el propio Carlos Zamarripa lo dé a conocer oficialmente. Bueno, este es un poco el panorama para que revisemos lo que ustedes consideren sobre el tema. ¿Y qué nos dice? Bueno, una vez más es un actuar tardío de la autoridad, o sea, dos años, y lo digo también desde el lado de la autoridad. O sea, por ejemplo, esto caracteriza mucho a cualquier gobierno. En el caso de Guanajuato, nosotros hemos sido omisos y tardíos en actuar y en ejercer ciertas acciones de las que han dado cuenta los medios. Y no precisamente, yo no leo una acción política en ello, sino una integración mucho muy lenta de los expedientes, mucho muy lenta de los procesos, que efectivamente se presta a esta especulación. No sé, yo no me atrevería a decir si en el caso de Bárbara coincide todo, o sea, bueno, evidentemente coincide, pero vamos, si la connotación es estrictamente electoral o si simplemente es en el momento en que se terminaron de integrar estas cosas. O sea, les pongo un caso. Contralorías, Auditoría Superior del Estado, etc., normalmente van rezagadas por el propio volumen de trabajo que tienen. Yo lo que sé, en el caso de Bárbara, se ha consignado también, hay treinta y tantos expedientes en Contraloría abiertos. O sea, se ha actuado y tal vez este sea un resultado de esta actuación que debe llevar tiempo. Sí, efectivamente coincide, porque en términos políticos, cuando se actúa en contra de un político, siempre va a haber una suspicacia de una revancha o algo por el estilo. Habrá que ver qué tanta carnita tiene. Y cuando no se actúa también, ¿no? Y cuando no se actúa más, sí. ¿Qué tanta carnita tiene esto? O sea, esto es todo lo que se le va a fincar. Esto es lo que arroja todo esto. Y algo que sí parece o que llama la atención es el actuar en contra de Bárbara y la omisión en torno de muchos funcionarios que se han señalado. Y yo diría, a ver, tenemos una Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuántas, creo que se llama, porque aparece en la página del Gobierno del Estado, no por su eficacia ni por su nada. O sea, hay funcionarios que están señalados no precisamente por las investigaciones que se hacen desde adentro, sino por investigaciones que se hacen desde los medios y que llevan sanciones de tres días o de cinco días o cosas por el estilo en actos que parecen verdaderamente graves, ¿no? Entonces, hay un desbalance en torno a la implementación de la justicia respecto de estos hechos que hacen nuevamente o que deberían de incidir hacia todas las fuerzas políticas, deberían ser las más interesadas, como lo somos desde la ciudadanía, a la creación de fiscalías verdaderamente independientes de todo este va y bien y de toda esta situación. Yo creo que hay una realidad. Este caso yo creo que se vuelve ilustrativo de por qué se tenía que cambiar el sistema de rendición de cuentas en México y particularmente en Guanajuato. Es ilustrativo, ¿por qué? Porque todo lo que están observando en este momento, en su momento, vamos a iniciar desde el primer... La primera institución que finalmente se encarga de auditar y de revisar al actor público es la Contraloría Municipal. En aquel momento la Contraloría Municipal de Alberto Padilla. Fue muy sonado precisamente en aquel año de 2014, ya prácticamente a finales de 2014, a punto de llegar al año electoral 2015, cuando surge la filtración desde la Contraloría Municipal de una comparecencia que tuvo Roberto Pesquera precisamente por una supuesta contratación de empresas fantasma. Desde entonces estamos hablando de que ya se hablaba que Bárbara Botello intervenía en este tipo de procedimientos de esa manera. Él decía, a mí me pasan los proveedores que pasan directamente a la oficina de Bárbara Botello. La alcaldesa me los manda a mí directamente. Así que ese es el procedimiento que se realizó para hacer contrataciones. Contrataciones que permitía todavía el reglamento hacer asignaciones directas. Fijémonos desde dónde se estaba ya detectando, desde cuándo ya había sospechas o visos de contrataciones de empresas fantasma. Que estas asignaciones directas, perdón Javier, hay una pésima interpretación de ellas. Estas asignaciones directas tal parece que un alcalde, una alcaldesa o un director de adquisiciones las asigna directamente. Yo siempre he entendido la ley de adquisiciones de una manera diferente. O sea, las asigna un comité. O sea, tienes un comité. Que te da una lista de proveedores. Exactamente. Y que te da una serie de términos de referencia para contratar. Unos, de acuerdo a los montos, unos contratos no van por invitación o no van por licitación pública, insisto, según el monto. Pero no quiere decir que discrecionalmente el alcalde o la alcaldesa asigne. Quiere decir que es este comité... Hay unos que firman y que asumen la responsabilidad, aunque hayan recibido la instrucción. En la práctica ocurre que hay un superior jerárquico que las asigna, que es esto de lo que se refiere. Y eso está ocurriendo, ¿no? Bueno, lo que digo es, sin hacer toda una auditoría de un año, dos años, una investigación de corte penal, ni mucho menos, ya tenemos un cuadro que dice, está ocurriendo algo. Y no, se sancionó. La Contraloría Municipal, en su haber, no tuvo las herramientas para dictaminar las sanciones pertinentes. Bueno, un Contralor, un Contralor panista, ¿no? Que muchos vimos en ese... Que finalmente se modificó el esquema de la asignación de las Contralorías porque se asumía que, aunque fueran partidos distintos, siempre había un sesgo político. Desde ahí tenemos un sesgo político. Después viene el cambio de gobierno. El cambio de gobierno vino con una exigencia evidentemente ciudadana y que luego se convirtió en algo completamente politizable y electorero porque así ganó el PAN finalmente en 2015. Asumiendo que veníamos de una administración panista, perdón, encabezada por Bárbara Botello que tuvo una anarquía prácticamente, y porque así se nos pintaba, ¿no? Y hizo lo que quiso, dilapidó los recursos públicos y comenzaron las investigaciones y llenaron a la Auditoría Superior del Estado de auditorías específicas y generales a la administración de Bárbara Botello cuando todavía ni siquiera terminaban de terminar las ordinarias que tenían ya en puerta. Bueno, se hace todo este procedimiento. Se hace en medio de acusaciones políticas. Se realizaron. Tardaron prácticamente dos años en poder sacar un expediente completo que se sostuvieran, sobre todo, y ahora estamos viendo los efectos de esto. Es decir, el sistema finalmente de rendición de cuentas de manera completa desde el inicio, desde que comenzó la sospecha, hasta que se terminó la auditoría estuvo plagada precisamente de estos manoseos políticos, ya sea de priistas o de panistas. Pero es impresionante que ahora nos vengan a decir que por un millón y medio se le está solicitando un desafuero. Cuando la acusación inicial era de 250 millones de pesos en aquella rueda de prensa. Yo la recuerdo muy bien. Héctor López Santillana, sentado con todo su gabinete, dando una rueda de prensa donde dicen nos faltan 250 millones de pesos, vamos a revisarlo porque nos falta. Y así lo dijeron. Hay una ausencia de recursos. Se utiliza finalmente la acusación como un arma política. Después el mismo proceso se vicia por la misma naturaleza que tiene la acusación y por implicar finalmente un alcalde o una alcaldesa. Cuando llegamos a este resultado, me llama la atención que se hace la solicitud de desafuero y es como si fuera un pastel. El gobernador agarra y pone el tema sobre la mesa a los panistas, a los diputados federales, a los diputados locales, independientemente del grupo. Casi, casi, con el grande, aprovecha, saquen el... Atásquense. Yo lo diría así, más concreta. Atásquense. Y entonces tienes un Ricardo Sheffield que tiene fierros en la nombre, todavía como alcalde. Quiere ser candidato. Quiere ser candidato. Y empieza a soltar una suerte de informaciones de 500 millones de pesos en juicios que se perdieron, de 86 millones de cosas que se observaron, pero al final la solicitud está fundamentada por un millón, más o menos, millón y medio, por peculado. Y, por lo que se ha indicado, estamos hablando de dos detenciones muy concretas, de dos personajes, de una empresa fantasma, supuestamente. Es decir, si hablamos de dos detenciones de una sola empresa fantasma, entonces estamos hablando de una contratación nada más. Es la única que se hizo. Es la única que pudieron detectar en las auditorías. Yo creo que aquí es un ejemplo más donde la política tira por tierra todo un sistema tan endeble que tenemos de rendición de cuentas. O evidencia. Incluso esta rendición de cuentas sobre el cómo se tiene que auditar. ¿Qué se audita? ¿Y cuáles van siendo los resultados de estas auditorías? O sea, como tú dices, a ver, aparentemente se inicia sobre algo mucho más grande. ¿Cómo fue decantándose en qué dar en un millón y medio? Digo, qué bueno que alguien tenga que rendir cuentas, así sea, por un peso. Por lo que sea, sí, sí. Qué bien. Pero entonces sí tendrían que explicarnos por qué, cómo fue este proceso que arrojó que simplemente por esta acusación precisa es por la que se le esté fincando, o bien si vendrán más, o qué es lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué hubiera pasado si Samarripa se presenta hoy en Avigio, que mucha falta le hace darse a conocer en sociedad con el tema anticorrupción? Y exponen como Carpizo con el Nintendo famoso aquel y dice, a ver, aquí está el asunto. Bárbara Botello firmó este documento, mediante el cual se contrató a esta empresa y esto derivó en un daño al erario público. Tenemos a este señor detenido, indiciado, que ya... Por este motivo, estamos solicitando al Congreso de la Unión el desafuero de la diputada Bárbara Botello para que venga y responda y diga esto. Si mañana aparecen los partidos políticos y dicen... ¿En la acción al hecho? Sí, no pasó así. Los primeros que anunciaron el tema fueron diputados panistas, coordinadores panistas, un dirigente municipal panista. Pero bueno, a ver, a lo que me quiero referir es lo siguiente. Sí, bueno, Navigio Gallardo no tiene muchos casos. Tú dices, el Ministerio Público se tarda mucho por una acumulación de casos. Yo no veo que Navigio tenga una agenda muy... No ha investigado ningún caso en mucho tiempo. No sé cuántos recursos tenga, cuántos agentes del Ministerio Público tenga, pero no se le ve con un... No se le ve dando raras de prensa como Zaparripe eventualmente una vez al mes, no manda tuits, no sé. Y si se tarda dos años en un caso donde es del mayor interés de la estructura a la que él pertenece, el gobierno panista, ¿qué pasa con los casos normales, comunes y corrientes, no? Por ejemplo, entonces es donde vemos que el sistema anticorrupción está out. O sea, actuando en un caso del mayor interés político, avanza con esta lentitud y producen estos resultados y los presentan de una manera tan deficiente. Bueno, dos. El asunto discrecional. Porque hemos abordado aquí el tema, lo hemos investigado y lo trabajamos a fondo, de los 165 millones de pesos destinados a un sistema de diagnóstico y consulta en línea que nunca funcionó en la Secretaría de Salud, 165 millones de pesos, no uno y medio, ¿no? Que se desperdiciaron, se compraron cosas que no sirvieron para nada, se gastó en software que no se utilizó para nada, se pagó a consultores que obviamente no hicieron su chamba porque nada de esto trabaja y funciona. Y que nueve años después no nos pueden decir un expediente donde esto se esté investigando. Ni siquiera, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo está el orden de las prioridades? O sea, ¿cuál es la lectura que se manda? Puedes robar mucho o poco. Si eres cuate, el gobernador ir es de su partido político, no te va a pasar nada. Si no, cuídate porque con que te robes un clavo te puede ir como en feria. Eso no está mandando la señal de que esto sea un sistema de corrupción. Es más lucha política. ¿Esto a qué nos manda? ¿A que nadie quiere perder una elección? Echando mano de lo que haya que echar mano, como en el Estado de México, como va a ocurrir aquí probablemente en el 2018 o seguramente, a que dejes al cuate que sabes que no te va a investigar. Porque si llega otro que mínimamente sospeches de él o tenga una cuita contigo, ya te cargó el payaso. Porque te va a encontrar y te va a buscar y te va a perseguir. Entonces tenemos un sistema de venganzas políticas que nos impide, tenemos un sistema democrático normal y moderno, ni redicción de cuentas y sí, en cambio, un revanchismo vengativo. Lo hemos comentado aquí. Se avanza en un sistema anticorrupción, pero no se avanza en estas voluntades. O sea, ¿de qué te sirve tener una legislación anticorrupción aparentemente muy bien estructurada cuando no es la voluntad de los políticos que se avanza en ella? O sea, tú ves un sistema anticorrupción que esté entrando al despacho de Barbara Botello en 2015 y le diga, señora alcaldesa en funciones, estamos pidiendo su desafuero o ya no hay fuero en Guanajuato, lo estamos deteniendo porque usted hace tres meses o seis meses hizo esto. No esperarte dos o tres meses. Esas mandaría las señales que se deben mandar, ¿no? Pero no hay ninguna voluntad. O sea, y yo voy a algo, perdón, Javier, voy a algo a ver todavía más de fondo. Ustedes lo han consignado bien. Grupos de la sociedad hemos estado pugnando porque la fiscalía anticorrupción se diseña de una manera diferente. Y es curioso. O sea, a la sociedad no se le hace caso en el cómo quiere revisar lo que hacemos los que estamos al frente de alguna responsabilidad pública, ¿sí? Tenemos que ser nosotros mismos los responsables de esa función pública los que digamos cómo debe ser, ¿no? O sea, lo cual es un contrasentido enorme, ¿sí? O sea, lejos de decir, a ver, que diga la sociedad cómo quiere revisar lo que hacemos, decimos, no, a nosotros nada más nos revisan de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es un clarísimo mensaje de que un esquema anticorrupción no existe. No existe por falta de voluntad de los políticos. Y cuando les vendría bien, como en este caso, porque dejaría muy en claro que no es un tema político, sino es un tema de una investigación seria, muy profesional, muy profunda, muy con los tiempos de la investigación, y que el gobernador o quien sea se deline y diga, esto es lo que determinó un fiscal totalmente independiente y lo determinó ahora, porque así, este fue el momento en el que se tuvo que determinar. Resulta que entonces ellos mismos lo contaminan, ¿no? Ellos mismos mandan el mensaje de la suspicacia de que esto tiene una connotación partidista, política, etcétera, ¿no? O sea, o por lo menos se presta a ese peloteo. Bueno, es que la realidad es que los procesos, finalmente, de rendición de cuentas no caminan en una línea separada de la política. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene México es ese, que por mucho tiempo... Y una política de baja estofa, de golpeadora... No hay un debate de fondo. La rendición de cuentas tendría que caminar en una agenda social estrictamente, no política. Esa la lleva la sociedad. O sea, la otra... O sea, porque ese es cómo revisa la sociedad, cualquier ente de la sociedad, a los políticos, ¿sí? Y no, la llevan los políticos. Ese es el principal. Uno de los grandes problemas es que los políticos administran sus temas. Administran. ¿Por qué? Porque se maneja estrategia a cada momento. O sea, la política, al final de cuentas, en ese ámbito, en esas ansias de poder persuadir para conseguir finalmente algo, finalmente lo que hace es tomar esos procesos y los utiliza para su beneficio o para su propio control. Entonces, ahí es donde yo veo que el caso de él sin hacer es bien fácil. No lo tenemos en la agenda política. Manténlo ahí. Va a ser mucho más ruidoso. No podemos pelearnos con la Universidad de Guanajuato, que fungió también como una especie de intermediario. No podemos tampoco proceder en contra de los secretarios que en ese momento están actuando porque tienen finalmente este compadrazgo, tienen esta relación, es alguien que después nos va a servir para hacer otros procedimientos, es alguien que tiene en el partido un papel predominante, entonces no le metes ruido. Entonces, cuando tienes posibilidad, cuando tu popularidad está cayendo, cuando vas a enfrentar un proceso electoral, entonces sí, abre el expediente que tenemos de aquel fulano, ábrelo para poder castigarlo en este momento. O por lo menos hacerle ruido, ¿no? Claro. Porque en ocasiones ni siquiera se llega al fondo. Entonces, yo creo que esa contaminación política es la que hay que desterrar difícil en este momento porque me parece a mí que la cultura política en México prácticamente ha procesado de esa manera desde tiempos... Lo que necesitamos que cambie es... Desde que nació el partido, mi gente... Que deje de ser políticos investigando políticos y pase a ser sociedad investigando políticos. Si se lograra un cambio en esa ecuación, creo que iríamos... Ahí se importaría... Pero es obvio que sería un gran triunfo para la sociedad y los políticos lo ven como una gran derrota. Yo lo diría, no están cayendo los que delinquen únicamente, están cayendo los que delinquen y cayeron en desgracia política. Sí. Y la elección, entonces, es no caigan en desgracia política. Y esto hace que se aferren al cargo y al poder. Sí. Sí, la elección no es no roben, sino no caigan en desgracia política. Exactamente. Y yo creo que todo señalamiento... O sea, ¿por qué Márquez quiere irse a México a ser política y quiere ser, entre otras cosas, desde precandidato presidencial del Frente hasta Ujier del Partido de Acción Nacional en el Comité Nacional? Lo que se caiga es bueno para buscar alguna posición legislativa. O sea, por lo mismo que Bárbara buscó ser diputada federal. Un escudo perpetuo. Un escudo, un fuero, una manera de seguir grillando, seguir teniendo derecho a picaporte. O sea, nadie gobierna y se va a su casa. Porque como no gobiernan bien, ni gobiernan honestamente, pues nadie puede irse tranquilamente a su casa. Dicen tener un ágora de protección. Este es el esquema de retroalimentación de la corrupción que tenemos aquí. Definitivamente. Y sí, creo que es muy peligroso. Yo no veo, lamentablemente, en coyunturas como esta del fiscal anticorrupción a nivel federal, a nivel local, etcétera, que las cosas de fondo vayan a cambiar, lamentablemente. O sea, creo que esta cerrazón a decir que nosotros nos investigamos bajo nuestras propias reglas, ahonda el divorcio con la sociedad contra la que tendría que haber muchísimo más transparencia, incluso de saber quiénes están investigados, por qué están investigados. Yo estoy de acuerdo, los procesos son reservados hasta que concluyen. Pero aún concluyendo no te dicen. ¿Sí? O sea, aún con procesos concluidos no te dicen a quién se está sancionando o a quién se está exonerando, ¿no? Y en ese argumento siempre hay un trufo enorme a ninguneo, al minimizar, a tratar al ciudadano como un niño chiquito. Evidentemente hay cosas que en un proceso de investigación no vas a decir, pero sí tienes la obligación de rendir cuentas del avance que tiene ese proceso de investigación. Y eso es lo que no se está... Separar lo reservado y que podría ser comprometedor en una investigación a datos como refería a Arnoldo hace un momento, ¿no? Nada quita poder generar un informe con datos generales que aclaren a la sociedad qué y por qué se está investigando. Creo que vendría muy bien. Qué bueno que haya estas investigaciones. La falta de información de Samarripo originó que se hablaba de los 500 millones, de los 87 millones, y originó temas como esta cabeza del heraldo de se desinfla acusación. Realmente siempre fue por millón y medio, pero no se informó con claridad. Qué bueno que se investigue, qué lástima que se contamine de esta manera y se contamina desde el propio esquema acusatorio, el momento acusatorio y todo. Oigan, a ver, está este caso que me parece vinculado a todo lo que estamos discutiendo, que estoy enterándome apenas, del cese del fiscal especial, entiendo. Sí, para delitos electorales. Que estaba investigando el tema del caso de Brecht, Santiago... Nieto. Nieto. Porque, bueno, por las declaraciones que hizo ayer, es lo que todo el mundo está concluyendo, donde dijo que Emilio Lozoya... Lo había presionado. Lo había presionado el exdirector de Pemex para que no lo llamara a declarar, para que no lo investigara, porque no le hiciera preguntas. Y hoy lo cesan. Mandando el mensaje de impunidad en el caso de Brecht. La única explicación que yo vi, y también fue un poco antes de entrar al aire, por haber violado un código de ética de la Procuraduría General de la República. Si el código de ética fue decir, me están presionando, bueno, vamos no solo, insisto, vamos no solo para adelante en términos de fiscalías independientes, sino estamos justo en el momento que la sociedad presiona para tener este tipo de fiscalías, el gobierno da, parece como la canción, varios pasos para atrás. ¿Cuántos códigos de ética estarán violando diariamente los agentes del Ministerio Público de cada una de las agencias estatales y federales? Pero sería también, Javier, muy cuestionable si decir que como fiscal tengo presiones, creo que es una forma incluso de denunciar. Sí, por supuesto. Es decir, me están presionando así, me parece algo hasta dentro de un esquema de protección del propio fiscal hacer ver estas presiones. Estamos viendo una de las tantas vertientes que tiene el caso de Obedrech que impacta en lo electoral, nada más. Lo que impacta en lo penal, también ahí presionó, también ahí ha logrado que no lo, que no lo llamen. O sea, yo creo que ese es un indicativo. O sea, nos está diciendo el fiscal especial, bueno, exfiscal, que algo está sucediendo. Hay un proceder, esto es algo que sistémicamente, desde que se ventiló el caso de Obedrech en otros municipios, en otros países, perdón, en México hay una resistencia a entrarle de lleno a la investigación. Entonces aquí el fiscal anticorrupción que depende del fiscal general, esto le puede pasar un día, ¿no? Claro, bueno, en realidad a todos. ¿Por qué lo puede correr? Porque viene la ley. A todos, porque la estructura está dependiendo de la Procuraduría, llámese general de la República o llámese del Estado. No conozco las de todos los estados, pero básicamente es la misma, ¿no? Entonces, apostarle a algo verdaderamente independiente con alguien verdaderamente independiente que pueda decir, me están presionando, etcétera, que hay un sistema de protección en lugar de represión a eso, pues sería mucho, muy importante. Proteger a esas fiscalías sería mucho, muy importante en lugar de censurarlas así. Yo sí creo, el mensaje es mucho, muy grave, es de un grandísimo retroceso en la práctica. Mientras, miren, hay dos carreteras, ¿no? O sea, mientras el gobierno nos hace caminar en esquemas legislativos que parecen de avanzada o parece que lo estamos logrando cosas en términos legislativos, en el caso del fiscal no es el caso. Por otro lado, en la práctica se echa para atrás. Lo digo, por ejemplo, en términos de transparencia. O sea, nadie podría decir que la ley de transparencia, la ley general, no es buena. Vaya que lo es. Sin embargo, eso no quiere decir que hayamos avanzado en transparencia. En la medida en que avanzamos en esta legislación, retrocedimos en esto. Y eso está pasando acá. Como en derechos humanos. Como en derechos fundamentales. Entonces, sí creo que el mensaje del gobierno, y aquí me refiero al gobierno municipal, al gobierno del Estado, al gobierno federal, o sea, en general, a los que ejercemos el gobierno, está muy canijo. Es mucho, muy grave. Mucho, muy grave. Y creo que tendría que la sociedad estar más atenta o más participativa a no estar permitiendo esto, a estar defendiendo a Nieto, a estar exigiendo más cosas en torno de ello. En términos prácticos, el tema botellos irá a ir hasta el próximo periodo de sesiones, el posible desafuero. Val procedimiento lo tiene la sección instructora del Congreso de la Unión, que precisamente encabeza Ricardo Ramírez Nieto. Lo hemos hecho notar ahí. No se excusará para tratar el caso de Bárbara Botella, por ser guanajuatense. Pues por lo pronto no lo menciona. Bueno, por ser guanajuatense no tendría... Por ser priista, por ser sonido. Se excusaría si hay alguna relación cercana, ¿no? Familiar o de negocios, ¿no? Sí, o una amistad íntima con Bárbara. De lo contrario, no tendría por qué excusarse, ¿no? Que Spamón no tiene amistad cercana. No, o sea, vamos, seguramente se conoce como a lo mejor Bárbara conoce buena parte de los diputados, ¿no? Yo creo que... Eran más cercanos cuando ella dirigió el partido y Miguel Ángel Chico también en ese momento porque Ramírez Nieto era gente cercana a Miguel Ángel Chico. Es cercano a Miguel Ángel Chico. O sea, sí. No es muy amigo de Santiago. Yo aquí diría, el problema es, sigue siendo, a ver, hubo una reforma en términos de fuero y vean, otra vez es el fuero el que está impidiendo esto, ¿no? O sea, nada impediría que una gente como Bárbara o quien sea se esté defendiendo en los tribunales, en el Ministerio Público, etcétera, y pueda seguir siendo diputada bajo una clasificación de delitos, sobre qué delitos quedas fuera y qué delitos quedas, ¿no? Pero, este, seguir este esquema interno del Congreso para ver si te desafueran por algo que ya te señalaron, a mí me parece verdaderamente anacrónico. O sea, esta es de las reformas verdaderamente más tardías de la Constitución. O sea, una Constitución que desde el 17 para acá tiene más de mil parches, que no se haya reformado eso, que tuvo su razón de ser el fuero en un momento por revolucionario y que, este 100 años después, carece totalmente de sentido. 100 años. O sea, sigue siendo un esquema de protección de políticos diseñado por políticos para políticos, ¿sí? No por sociedad. Así es. Muy bien. ¿Algún tema adicional que se nos quede, Javier? Yo creo que el de la violencia podría ser, en este momento Guanajuato vive, yo creo que es evidente, lo estamos viviendo. Algunas mediciones, estábamos viendo por la mañana, algunas mediciones ya ponen a Guanajuato en ejecuciones, nada más, en la proporción de ejecuciones o el número de ejecuciones ligadas del crimen organizado, prácticamente Guanajuato está ya en los primeros lugares. Ya venía... No por el acumulado anual, sino en el mes de septiembre. No, mes con mes, la proporción de los homicidios que se suscitan en el Estado, mes con mes, hay un porcentaje muy importante que corresponde a modos de ejecución, modos ya ligados al crimen organizado. Y en medio de esto ocurre algo que, bueno, ustedes tendrán un mejor análisis periodístico, esto de decir no se difunda el video. Sí, así es. Ah, nos regañó el director, el vocero de Márquez. A mí me parece... Sin aclarar primero si era falso, si es verdadero. Muy grave. Si hay una labor de inteligencia para conocerlo. A ver, creo que eso de... El video del grupo armado. Hay un problema serio en Guanajuato en torno a la delincuencia organizada como se refería ahorita Javier. Pero entonces, no lo digamos, no lo hagamos ver. Es como si a alguien le dan un diagnóstico grave en términos clínicos. Como las familias que escondían a los hijos que estaban afectados de alguna enfermedad. Tienes cáncer, pero no le digan porque a lo mejor entra en pánico. A ver, la forma de atender esto es cuando sociedad y gobiernos le entramos. Y tenemos claridad en lo que estamos viendo. Y sigue... Y cuando se asume, se asume muy a media. Se dice, bueno, son delitos federales y le toca... Le preguntamos al gobernador. Eso lo consignamos el día de ayer. Y el gobernador dijo, pregúntenle a Carlos Amarri. Que va a dar una prensa un rato. Nosotros estamos trabajando... Él habló de una reacción... Tú tienes la película completa, platicamos. ¿Cuándo fue? El miércoles. Miércoles difundimos este video. Un video, yo lo que hay que... Que ya había circulado profusamente. Había circulado, pero toma mayor fuerza cuando hay una detención de un personaje en la ciudad de Salamanca. Este personaje, cuando lo detienen, genera toda una movilización ciudadana en la colonia donde él vive. Hay que tomarlo, evidentemente, todo esto con unas reservas. No se trata de un Robin Hood, no se trata de un héroe. Evidentemente, es alguien que encuentra... Es la penetración social de los grupos organizados que ha pasado en muchas partes del país. Una penetración social que se refleja precisamente en imágenes como las que estamos viendo. Esa es la importancia de este video. No estamos hablando de tres personajes o un personaje encapuchado lanzando acusaciones o señalamientos sin sustento o sin contacto con la realidad. Estamos hablando de algo que está ocurriendo, de un grupo fuertemente armado que evidentemente está lanzando amenazas. Esto es lo que está pasando en el escenario en el que estamos... Está lanzando un mensaje de impunidad que están actuando así en esa forma en Guanajuato armados hasta los vientos. Entonces ellos hablan por ejemplo de una porra hacia Guanajuato se asumen como un grupo guanajuatense. Bueno. Surge esta detención ahí evidentemente esta movilización obligó a la policía evidentemente a llevarlo como un fuerte operativo a trasladar a este personaje al cerezo de Irapuato para retenerlo. Bueno. Hay esta difusión cuando hacemos la difusión evidentemente pedimos la reacción del gobernador inauguración de Ampique aquí en León y el gobernador lo que dice es bueno ahí yo le pediría que preguntara con Carlos Carlos es el que tiene la información nosotros lo que les podemos decir es que estamos trabajando arduamente todos los días el grupo de la organización Guanajuato está sesionando prácticamente de manera permanente y empieza a dar una explicación que no niega la existencia y prácticamente nos manda a la siguiente ventanilla. Yo creo que en ese sentido me parece algo normal pero su respuesta fue de alguna manera concediendo la posibilidad de que sí existiera porque habla ya de una actuación oficial que es la sesión del grupo de coordinación Guanajuato en ese mismo lugar se le hace la pregunta a Juan Carlos Muñoz que es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso Local y Juan Carlos Muñoz como presidente de la Comisión tiene acceso precisamente a esos grupos de coordinación él entra en ocasiones a las sesiones que se hacen de manera interinstitucional y él menciona que es un foco rojo incluso le ven nexos con el robo de hidrocarburo eso tiene nexos se los puedo asegurar después de Juan Carlos Muñoz la siguiente reacción es la de Carlos Amarripa Aguirre como procurador Carmen Pizano tuvo una rueda de prensa que había dado para el caso Árbara prácticamente ahí rascándole la pregunta sacándole la mayor información posible Carlos Amarripa entre negando concediendo él minimiza el tema y dice es un video que vi en redes sociales como todos ustedes es todo lo que le puedo decir nosotros no investigamos cárteles nosotros investigamos delitos del fuero común bueno pues se le escapa de decir que a veces los cárteles cometen delitos del fuero común claro y por eso es el que él tiene que tener y entonces evidencian una falta de coordinación yo lo he dicho en esta mesa muchas veces a ver a la sociedad no le importa si es un delito federal o estatal si debe intervenir la policía municipal o la estatal le importan los resultados y si tenemos autoridades municipales estatales o federales que no son capaces de coordinarse algo está muy mal o sea muy muy grave pero a mí lo que me llama la atención es esta idea de no pasen el video y lo digo en términos y además no lo compartan le dice a los ciudadanos porque hay otro esquema que es aquello cuando en redes sucedía y ocurrió en varias ciudades del país hay una balacera en tal parte no salgan etcétera y que luego se descubrió que era falsa y que se metía efectivamente en un rollo de un gran temor hacia la sociedad que se quedaba en sus casas no salía y no estaba ocurriendo nada y no se sabía incluso de dónde provenía toda esta toda esta información muchas veces falsa acá no ese es el caso acá hay un testimonio que vale la pena saber qué hace el gobierno en torno de ello en términos me refiero periodísticos pero además hay un correlato la cantidad de muertes que ha habido violentas la cantidad de muertes provocadas por armas de alto poder como la que se muestra la explicación que se está dando sobre la pelea por la plaza esa es una explicación oficial que se resistieron mucho tiempo a darla pero que los hechos los obligaron es un nuevo hecho los últimos crímenes que han ocurrido en Irapuato en los bares estos han ocurrido con armas de alto poder es evidente que está circulando gente armada ¿cuántos no sabemos? aquí se muestran más de 50 personas amerita una respuesta un detalle adicional y tiene que ver con la descoordinación supongo que es un trabajo de inteligencia todo lo que les acabamos de relatar estas cuatro reacciones son de manera unipersonal inclusive el propio comunicado del gobierno del estado bueno del vocero es citando al vocero o sea Enrique Avilés se cita a sí mismo es el que se cita a sí mismo y dice la sociedad pero casa mucho con lo que se ha venido dando a los últimos tiempos los problemas reales los problemas que ocurren en la realidad como el dengue como la delincuencia como la corrupción o el manejo mal manejo de cuentas en turismo todos se ven como problemas mediáticos no como problemas reales sí pero incluso tú vas al médico y le dices oiga doctor me duele la rodilla creo que traigo una inflamación en los carteros y el médico te dice emita un boletín de prensa y diga que está usted muy bien y creo que con eso pues ya pero se va a tranquilizar su familia para que no diga eso su familia se va a tranquilizar yo lo comparo mucho con eso como si negar la enfermedad fuera a curarla no fuera a estarla no curarla atendiendo pero a ver tenemos un precedente este que quedó muy marcado y que fue fallido en ese sentido en estrategias mediáticas situémoslos en el 2009 si mal no recuerdo en pleno la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón que todavía no se acaba llama a los dueños de los medios de comunicación críticos a críticos a todos y les pide por favor no difundamos más violencia porque estamos generando más violencia como si fuera esto un este vamos un kinder ¿no? este por favor no difundamos ya entiendo que hay una cierta autorregulación a la que si apelaron ciertos medios otros más dijeron no no podemos sesgar nada porque eso va contra nuestro código algo completamente válido cuando se está hablando de periodismo serio periodismo responsable aquí en Zona Franca hemos asumido no difundir por ejemplo los mensajes de las mantas que dejan los clientes sin embargo si tenemos que informar que está ocurriendo no vamos a transmitir el mensaje pero no vamos a difundir las fotografías explícitas no es necesario no es cuando periodísticamente no es necesario poner a una persona que está en un estado este deplorable físicamente pues no vas a exhibirlo no vas a exhibir una fotografía ya incluso nos han criticado a veces algunos lectores ¿por qué difuminan las fotos? no estamos viendo bueno canijo es parte de la de la autorregulación entonces esa autorregulación tiene que ver con esa responsabilidad sobre lo que está ocurriendo pero no dejar de informar sí a mí lo que me llama la atención es que la la política de atención a este tipo de crímenes sea barrer y echar lo que es barrer debajo de la alfombra fue fallido en ese momento porque evidentemente no permeó en nada en la opinión pública la opinión pública estaba en el entendido que estaba viviendo una guerra en México no y ahora creo que tampoco a ver un video que ves en cualquier red social ¿no? la verdad es que este tipo de videos normalmente tienden a hacerse virales muy poco la psicosis ya está exacto vamos ya sabemos de la presencia de estos grupos no creo que sea ni siquiera o sea me parece como estrategia como dice Javier fallida pero sumamente anacrónica si es que tuviera si es que en algún momento fue asertiva que yo no lo creo es mucho muy anacrónica es decir no digamos que está pasando esto en México o en Guanajuato o en tal lugar me parece ya totalmente fuera de lugar totalmente rebasado por la sociedad a la que se le debe una explicación de que carajos está ocurriendo al gobierno y con eso quiero terminar al gobierno no le preocupa la opinión pública no le preocupa si se genera o no psicosis le preocupa la imagen política del gobierno eso es lo que a ellos le preocupa y saben que ese tipo de publicaciones va en detenimiento de la imagen pública de Miguel Márquez en el delicado momento en el que está pensando en tomarlas de Villadiego para irse a México información pública que la publicada bueno si quieren lo dejamos aquí y continuamos después Ramón que bueno que viniste ya te extrañábamos gracias Javier buenas tardes y gracias a ustedes que nos han seguido hasta este momento aquí concluimos la emisión de hoy también las transmisiones de esta semana el próximo lunes los espero aquí alrededor de la una de la tarde ya no digo un punto porque luego no somos muy puntuales pero más o menos unos minutitos después quizás soy Arnoldo Cuellar muy buenas tardes y buen fin de semana gracias Javier